Padre Todopoderoso Padre Todopoderoso Creador del cielo y tierra Y en Jesucristo creo Y en Jesucristo creo Su único Hijo nuestro Señor Fue concebido Por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María, de Santa María Virgen Adhesió bajo el poder, poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó 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 De entre los muertos Sube a los cielos Sube a los cielos Sube a los cielos Sube a los cielos Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos Toma el Espíritu Santo Santa Iglesia Católica La comunión de los altos El perdón de los pecados Resurrección de la carne Y la vida perdonable Amén, 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 amén Amén Gracias.